Emiliano Zapata a 100 años de su muerte El 10 de abril de 1919 es una fecha histórica en la que se dice que Emiliano Zapata murió en una emboscada en la hacienda de Chinameca en el estado de Morelos. Pero otros cuentan que el caudillo del sur no murió y se refugió en Arabia. Entre los pueblos morelenses hay un rumor muy muy fuerte que forma parte de las tradiciones orales. Que es que Emiliano Zapata no falleció el 10 de abril de 1919, sino que en realidad el que murió fue uno de sus compadres, Jesús Salgado. Y que Emiliano Zapata en realidad se fue a Arabia con otro compadre. Fíjate que esto tiene un fundamento histórico. Emiliano Zapata efectivamente tuvo un compadre, Moisés Salomón, que era originario de un pueblo, Ecret, en Israel. Y este señor, Moisés Salomón, en algunos momentos apoyó al movimiento zapatista incluso económicamente. Él tenía una tienda, era comerciante. Esto coincidió con que en 1919, bueno, muere Zapata, pero Moisés Salomón se muda a la Ciudad de México. Muda a su tienda, que se llamaba El Puerto de Beirut, y se establece en la calle del Buentono. Bueno, incluso comentan que Emiliano Zapata falleció muchísimos años después, ya cuando era muy, muy viejito, en Arabia. Y que le hicieron un monumento enorme, un monumento muy, muy bonito por allá. Eso es lo que se dice en los pueblos morelenses. Emiliano Zapata, a 100 años de su muerte.